Por tu fama, por tu estampa, sos el malevo ventado de Lampa, sos el más laura entre todos los lauras, sos el mismo ventarrón. ¿Quién te iguala por tu rango en las calles quebradas del lango y en la conquista de los corazones si se va la ocasión? En el malevaje, ventarrón, a vos te llaman, ventarrón, por tu coraje, por tu hazaña todo te aclama y a pesar de todo, ventarrón dejó Pompeya y se muestra de la estrella que su destino le señaló. Muchos años han pasado y sus guapesas y sus retines la fue dejando por los cafetines como un castigo de Dios. Solo, triste, casi enfermo, con su derrota, mordiendo en el alma, volvió el malevo buscando su fama que otro ya conquistó. Ya no sos el mismo ventarrón de aquellos tiempos, sos cartón para el amigo y para el maula un pobre querido y al sentir tango compadrón y ritobado recordar de aquel pasado las glorias guapas de ventarrón. Gracias por ver el video.